Muy buenas y bienvenidos a una nueva video review como pueden observar estoy probando algo nuevo probando con dos cámaras lamentablemente esa cámara mucha resolución no tiene pero era algo que quería y que tenía que probar y ahora tengo la oportunidad de hacerlo así que lo voy a hacer y bueno para que más resolución para verme la cara a mi no hace falta esta que tiene más resolución va a ser el trabajo fino y aquella es solamente para que me vean explicando alguna que otra cosilla así que arrancamos con la radio de este gran de marca 3A lógicamente si les interesa saber un poco más sobre 3A y Ashley Wood que es el artista en el que estas figuras están basadas no en el artista sino en el arte que él realiza pueden ver el especial que hice hace un tiempito atrás sobre Ashley Wood y 3A y también tengo otra review sobre el potbot de esta misma marca también en mi canal de youtube y bueno empezamos como siempre con la cajita de esta figura pero antes vamos con un minuto de información con cosas que tenés que saber sobre esta figura este gran salió hace un par de meses atrás solamente en un precio de 120 dólares se conseguía únicamente comprándolo por la página oficial de ventas de 3A Bambaland Store tuvo su lanzamiento en forma regular en cuatro diferentes colores o versiones el After Hours Steel, el Deep Powder Corp, el Sun Devil 666, el Jungle Ranger y la versión Do It Yourself el cual viene totalmente blanco y es una invitación para que lo pintes y lo customices a tu completo antojo estas cuatro versiones podían comprarse por separado o en un pack de 4 a 430 dólares pero como ya es costumbre en 3A también podíamos encontrar versiones raras exclusivas de estos grans el Jungle Ranger Grans también se podía comprar junto al Square Jungle Ranger exclusivo para miembros el Medic Grans también se podía conseguir como un exclusivo para miembros y por último el MG Trooper, el cual fue un lanzamiento sorpresa y no anunciado y muy limitado disponible para cualquiera, solo tenés que tener la suerte de enterarte antes de que se agote bueno, algo que me enteré hace poco es que el color favorito de Ashley Wood es el blanco y se nota bastante ya que todas las cajas vienen como mucho blanco esta no es la excepción estos grans son los soldados rasos, los soldados de menor rango digamos en el mundo de World War Robots que es en la novela gráfica que esta figura está basada algo muy interesante que dice acá como ven Meat for the Machines básicamente carne para las máquinas y algo también les quería mostrar interesante que dice por acá cheaper than robots, easy to program, welcome to war esto quiere decir mas baratos que los robots, mas fácil de programar, bienvenidos a la guerra y bueno, eso, los grans son los soldados rasos, los que van enfrente de la línea y los que son descartables básicamente son mas baratos de hacer que los robots y bueno, asi es como ven la caja super simple no hay mucho que mostrar y bueno, lamentablemente esta caja no tiene ningún arte de Ashley Wood en ninguna parte lo cual es el punto bajo y bueno, ademas no tiene una cubierta como venía con la caja del Hoppot sino que viene directamente asi y esto se debe al pack de 4 que salio el cual si venia con una cubierta con un arte muy lindo de Ashley Wood y ademas comprando el pack de 4 te venia un poster exclusivo muy bonito tambien pero bueno, los que compramos las versiones por separadas esto es lo que nos toca basicamente bueno, y voy a arrancar mostrando los accesorios este es un vistazo general mas o menos de la figura para que no se impacienten no mas y arrancamos la review con los accesorios que trae nos vine con 3 armas una es una especie de shotgun es una shotgun basicamente pero con un diseño peculiar esta muy bien esta muy bien bueno, la pintura muy bien detallada parece un metal oxidado esta muy bien esta muy bien esto no funciona no tiene función alguna es como asi como la ven pero esta muy bien la segunda arma que nos trae es esta especie de mezcla de ametralladora con sniper realmente tambien esta muy bien muy bien esculpida mismas características que la anterior excelente trabajo de pintura que parece realmente toda metallica y oxidada y apocaliptica lo unico que no me gusta en este caso es que en la parte del lente del hueco se ve el plástico del fondo osea negro no? tenes que mirarlo realmente muy de cerca pero, bueno podrían haber puesto un plastiquito transparente como para simular un lente no habría estado nada mal ese detalle la tercera y la ultima de las armas es este tremendo revuelver esta tambien excelentemente realizado y pintado en este caso no como en el bot bot no gira el tambor sino que es fijo no tiene función alguna pero esta muy bien muy bien realizado y bueno, esas funciones de las armas de todas formas están lindas pero creo que mucho no las usamos viene con este casco de un lado dice 5500001 del otro tiene una lunita que es como el simbolo de este grand after hours stilt que bueno, seria como despues de hora es como un nocturno realmente excelente el trabajo de pintura esta tambien como pueden apreciar very 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 nice y en la parte de adentro viene con esto lo cual esta bastante bastante bien tambien como accesorio podemos nombrar a la mascara de LAS la cual es removible es un muy buen detalle parece que asi sea como pueden ver esta very very nice tambien con un detalle de pintura parece oxidada tambien esto es elastico esta muy muy bien no tiene el detalle como los iron man después de tener el esculpido de adentro o que el visor sea semi transparente y esas cosas que no nos tiene pero sin dudas esta impecable la mascara de gas esto que nos trae por lo cual respira el grand es bastante rigido yo pensé que iba a ser mas blandito mas maniobrable si se quiere se va se conecta en esta parte y bueno no se puede doblar ni nada pero de todas formas se puede sacar de esta parte y tambien se puede desenchufar la mascara de esta parte y es una figura que me gusta que es como muy customizable ahora despues les voy a estar explicando porque en cuanto a accesorios tambien les nombro esto cual es como una una placa una especie de escudo esta tambien muy lindo muy bien pintado muy detallado y este bueno tiene la particularidad de que viene separado de la figura nos viene con estos clips y lo podemos poner en el brazo en la pierna lo he visto en ambos lados y en ambos quedan muy bien y lo mismo para para los bolsillos y todo lo que trae esta pegable que tambien yo creo que se pueden contar tranquilamente como accesorios voy a mostrar un poco tenemos los bolsillos en los brazos estan muy muy bien hechos realmente esto es glorioso bien las mochilas y todo lo que trae esta pegable realmente creo que de lo de lo mejor que de las mejores mochilas que he visto en figuras realmente muy muy bien con todos los cierres todos los detalles tambien por este lado tenemos mas y mas bolsillos y mas mochilas miren esto realmente eso es excelente y nos viene con esta frontal la cual esta añadida con un velcro simplemente esta parte y este que es para la cartuchera para poner el revolver la cual tambien se añade con un velcro sinceramente el velcro me hubiera gustado que fuera un poco mas fuerte ya que si bien lo pueden observar queda pero si lo movemos mucho puede llegar a salirse no es nada grave pero tampoco es lo ideal algo que les queria decir tambien es que para esta review voy a tener muy en cuenta el precio de la figura en relacion con la calidad ya que me parece que no es justo juzgarla como un hot toys que cuesta 100$ mas lo cual es casi el doble esta bien compararla osea es imposible no comparar esta figura con un hot toys o con un sideshow pero tambien voy a tener muy en cuenta la relacion de precio y calidad que hay en esta figura siendo que costaba 120$ precio de salida es mucho menos que un hot toys por ejemplo en cuanto a la ropa realmente tiene muchas capas de ropa de cosas tiene este chaleco que ven ahi abajo tiene como una camisa larga que es esta de aca abajo tiene una remera que dice triay eh bueno los pantalones las botas eh ahi les voy a mostrar una imagen con toda la ropa sacada y como pueden poner esta figura lo cual me encanta que que sea asi porque te da la oportunidad de customizar esta figura muy bien y muy a tu gusto personal podes poner esta figura eh de muchísimas maneras y podes cambiarle los bolsillos de muchísimas otras formas eh lo cual le da muchísimas posibilidades y dije mucho muchísimo pero es la impresion que me da eh hasta incluso creo que teniendo otro cuerpo otro par de manos y unos accesorios con todo lo que trae esta figura te podes hacer dos tranquilamente en cuanto al esculpido me parece muy bueno muy muy peculiar muy en el estilo de de Ashley Wood eh como pueden ver la cabeza está toda como estuviera sucio pobre y está bien no si esta en una guerra eh muy bien no la debe estar pasando y debe estar así todo sucio como ven tiene esa particularidad de tener un ojo con una forma y otro con otra igual es así no me pregunten por qué y y bueno básicamente me gusta mucho el esculpido y el pintado de la cabeza ya les hablé del esculpido de las mochilas y de la ropa me parece genial eh las manos me parece que están muy bien esculpidas también están como un poco exageradas y un poco un poco geométricas se podría decir lo cual está muy bien como había dicho simplemente viene con dos pares un par de manos nada más una que es para agarrar el gatillo del arma y otra que está como abierta relajada la cual también nos permite agarrar un arma pero solo agarrarla y no mucho más del esculpido de la máscara ya les hablé antes pero merece también que nombre el esculpido de las botas ya que también tiene una forma bastante especial bastante geométrica muy muy cómic normalmente están muy muy bien como pueden ver normalmente es muy 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 bien algo muy interesante es que los cuerpos también vienen pintados y sucios como o sea vienen como como para hacer juego con la cabeza y con el resto del equipo está bárbaro que sea así porque bueno si es una figura toda pintada está bárbaro también que mi cuerpo lo esté así no desentona la ropa yo esta figura pensé que iba a ser más negro o sea más oscura en la pimenta y me encontré con una figura negra pero super watered o sea que la agarraron no sé el tipo estuvo en el desierto estuvo eh combatiendo como pueden ver está toda la ropa está toda pintada pero esto es un trabajo a mano o sea vean esto tiene una ruptura acá vean esta parte estos son trabajos que para una figura en masa yo no creo que se puedan hacer ya que básicamente tienen que agarrar una corona para hacer este trabajo vean esto esto es un trabajo que no no te lo hace una máquina en mi opinión no y sin tener una certeza de lo que estoy diciendo es lo que también me parece que esto está está como customizado a mano eso es lo que me da la impresión en la anterior review del postbot y lo que me da la impresión en esta review y en esta figura una vez más está como pintada a mano y es como una figura customizada a mano un punto tal vez un tanto negativo que encontré es en la parte del cuello tiene un abrojo como pueden ver el cuello en esta manera tiene un abrojo de cada lado y bueno este abrojo tampoco se queda muy bien en su lugar y muchas veces se desprende más que nada con la máscara que da puesta bueno eso es algo un detalle que no me gustó en cuanto a su articulación esta figura realmente son excelentes y yo creo o sea si no es un cuerpo True Type de Hot Toys realmente le robaron el modelo y le hicieron súper similar es muy similar a un cuerpo True Type de Hot Toys y en cuanto a articulaciones también lo es o sea lo único que nos va a limitar las articulaciones en esta figura es básicamente el traje que tiene ya que viene con muchísima ropa y muchísimos accesorios y bolsillos y cosas la mochila y todo eso nos va a limitar pero como dije antes se lo pueden sacar y poner a la forma que ustedes quieren si quieren lograr una pose más dinámica le pueden sacar el chaleco sacar lo que quieran y hacer lo que gusten con esta figura y las articulaciones van a cumplir muy bien que de hecho así cumplen muy bien también como pueden ver el ángulo del brazo es excelente la muñeca la muñeca ball jointed también genial el movimiento de los brazos también muy bien se limita un poco por la cantidad de ropa únicamente articulaciones duras y buenas articulación en el toso perfectamente articulación en las piernas este como pueden ver lo miente muy bien este y bueno básicamente es un un trotide body con articulaciones me jugaría a decir que más firmes y más rígidas lo cual hace que me encante las articulaciones y el cuerpo que trae esta figura pero y siempre lamentablemente a veces hay un pero las botas son duras y no permiten la articulación alguna y al ser así no tan planas sino como con esta forma esta forma media rara a veces la figura no queda muy estable como pueden ver esto es todo lo que nos permite la articulación en el tobillo y y esto cual es muy poco y creo que es el punto el punto en contra de esta figura el hecho de de que limite tanto la posibilidad en las botas estas así duras tan excelente el esculpido como había dicho antes pero perdiendo toda posibilidad en el tobillo esto igual debe ser algo bastante complicado creo yo porque Hot Toys no todas sus figuras le ponen articulaciones en los tobillos las que tienen botas sino que a pocas a las que son realmente necesarios así que no creo que sea algo tan fácil de hacer tampoco y bueno y lamentablemente tampoco trae una base de esta figura la cual nos puede ayudar a posearlo pero bueno siempre está la posibilidad de usar una de las bases de Hot Toys y también de posearlo así ¿no? porque se deja posear muy bien a pesar de este experimento los conectares como pueden ver son muy similares a los de Hot Toys solo que si son más anchos por lo cual no son totalmente compatibles pero bueno modificando un poco el conector o la mano podemos llegar a ser los compatibles y me jugaré a decir que también podemos sacarle un conector y poner el otro ¿no? algo que también les quería decir es que el casco si bien calza bien se puede salir muy fácilmente si lo movemos es algo que hay que tener cuidado porque moverlo un poco ya puede ser que el casco se caiga nada es un detalle básicamente como ven se mueve bastante pero poniéndolo calza y se ve bien y por último una comparación de tamaños con War Machine y con el Joker como pueden ver este son básicamente la misma escala es bastante alto el Grant es más o menos la altura de War Machine y como pueden ver viene muy bien cumplido con cuanto a la ropa y todos los bolsillos que trae así que bueno básicamente tenemos una excelente figura los puntos bajos creo que son la falta de varios accesorios que Hot Toy nos tiene acostumbrados como manos intercambiables creo que eso es fundamental el hecho de que tiene que traer por lo menos dos pares de manos intercambiables algunas de las figuras de 3D las traen pero no todas en este caso no y bueno se le hace a falta para algunas poses el hecho de que la figura no tiene una gran estabilidad debido a la poca articulación de las botas y la forma un tanto extraña que traen estas mismas el que no traiga tampoco una base stand lo cual no es tan importante podemos pararlas y de todas formas pero bueno son cosas que tienen otras marcas acostumbrados y lo bueno bueno sin duda es el esculpido la pintura excelente yo creo que son un 10 en ambos aspectos las articulaciones es otro 10 exceptuando lo de las botas y el precio creo que es otro 10 ya que no sé si lo comenté o sea el precio sí que es de 120 dólares de salida pero no sé si les comenté que son 120 dólares de salida con envío incluido a todo el mundo así que excelente precio para una excelente calidad de salida está bien al tributo hace sus propias figuras de sus propias creaciones por lo cual no paga licencia alguna es hay que tenerlo en cuenta pero de todas formas 120 dólares con envío incluido a todo el mundo hoy en día para una figura de este tipo es una ganga totalmente así que espero que hayan disfrutado de esta review tanto como yo y nos estamos viendo en próximos videos como siempre muchas gracias por mirar adiós adiós y no 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 no